O sea, en una nada, esperemos que igual nos cambie el formato del matchmaking para la próxima, pero eso es irrelevante por el momento, porque vamos a Nepal. ¿Te gustó o cómo viste la duración de la temporada? ¿La crees muy corta o la crees bien? La creo muy corta. ¿Muy corta? Ok. No sé tú. Sí, un poquito. Yo no esperaba que se acabara el 18 de agosto. O sea, encuentro que una temporada de tres meses o cuatro meses sería lo ideal. Sí. Bueno, van a tomar todos esos comentarios y van a modificar eso también. Ayer estaba escuchando un streamer decir, no, Blizzard no escucha los comentarios en los foros, cosa que es una gran ventura. No, sí, sí los escucho, sí. Créanme que sí. Y más el equipo de Overwatch. No, no voy a quemar a quién fue. No, el equipo de Overwatch es como Puff súper presente en eso. Cuando, bueno, vemos a Milo ahora en manos de D.Va y se va de nuevo por el rol de Tanki, pero ahora con otro personaje. Porque recuerden que este es otro mapa llamado Nepal. Tenemos entonces el punto a desbloquearse justo ahora, Coi. Se desbloquea el punto y viene la pelea inmediatamente dentro de la zona. No, se captura gratis para Splice en este 1-1. Vamos a ver ahora entonces cómo van en contra de la Saria. Vamos a bajar. Pues D.Va que queda sola, pero mueren los cielos justo a tiempo. Shrugger va reflejando el daño. Dice, hey, los voy a zonear hasta que no puedan pasar. Sí. De nuevo Shrugger con su Genji. Se mantiene fiel a su personaje principal. No importa si cambia el tipo de mapa. Cuando vimos a Milo cambiar a D.Va, Enigma que ahora va con Saria. Me parece que Enigma jugó de manera decente a Ana. De repente la cambian a Saria. Y hasta el momento no he visto nada que digas wow con su Saria. Pero bueno, hay que dar un poco de tiempo. Tampoco está jugando un quick match, ¿no? Está enfrentando Splice. Y ahora Saria contra Saria. Cygnes eliminado. Escuchamos la hoja dragón y a ver a cuánto se lleva ahí tratando de ir con la cámara. Hasta Shrugger todavía tiene algo de tiempo para meter unos cuantos. No, lo acaban de matar. ¿Y quién fue? Fue Guts. Fue Guts justamente. Y ahora vamos a ver a Guts entrar con Fan de Hammer. Viene ahí está la barrera de sonido. ¡Wow! ¡Qué buen flashbang headshot! Así de una. Sí. Un 360 no scope. No scope. Y bueno, no tienes un scope con McCree nunca, pero... De repente me empiezas a recordar frases así de la nada. 360 no scope. O 720 no scope también. ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Es lo mismo, pero... ¡Oh! ¡Viene habla de gravitones! Se escucha a Hainu a la distancia. Bueno, que hay sobre dos personas. Y ahora vamos a los disparos de este McCree. Trata de controlar el punto. Bueno, es bien, mantener el control de ese punto. Empezar a aproximarlo. Va a 30 contra 57, Horus. NLG todavía tienen la oportunidad de llevarse esto. Todavía tienen la oportunidad porque, bueno, recuerden que es por el... O sea, por el punto 2 de la serie es por lo que estamos jugando esto. Me parece un poquito excesivo. Cuidado, ¿vieron? Hainu muere, muere, muere. Y se lleva a 3. Cuidado que McCree llega. También Lucio. Ahora cae Clockwork por fin. En manos de Saria. Y bueno, terminan eliminando a Cygnus. Y... Ok, sigo la hora de cámara. Se mantiene el control. El equipo de Energy Sports haciéndolo mucho mejor. Recuerden que Energy es el ex-Luminosity. La escuadra que Luminosity tiró. Dejó de patrocinar a cambio de otros dudes. A cambio de otros. Y Energy dijo, bueno, pues más para nosotros. Sí. Sí, sí. Dijeron, ok. Ya los tenemos. Y... Mira, siempre es como un... No sé, que un equipo como Luminosity de repente te diga, ¿Sabes qué, dude? No nos gustó tu desempeño. Ya nos renovamos contrato. Tenemos a otros cinco así. Que te van a reemplazar. O sea, no es tan fácil, ¿no? Tomarlo. Pero cuidado, bien. Un high noon. Ahora estamos viendo. También escuchamos el muere, muere, muere. Y ahora sí. Por fin se va a dar el cambio. Parece para el control del equipo de Splice. Queda Cots. Aquí de Energy que todavía puede decirles no. Pero está muy afuera. Y parece que no se va a arriesgar a meterse. Baja, nariva de su meca. Pues se lleva a Piyur. Y... Ok, un flashback. Cuidado, que vivir por atrás. Tenemos en combinación. Esta oleada de gravitones. Se llevan a cuatro o cinco. No sé cuántos eran. Solo quedabas Domi. Ya se lo llevan. Fue, entre comillas, team kill. Pero no fue al mismo tiempo. Así que bueno. Ahora sí. Control para Splice. Control de vuelta para Splice. Cambio de control tras cambio de control. Un mapa muy cerrado hasta ahora, Horus. Y pues vamos a ver simplemente a Guts ahí arriba diciendo... Ok, tenemos que esperar para volver a usar mi Hainu otra vez. Porque parece que estamos parados en una pésima posición. Habrá línea frontal que pueda entrar por él. Me parece que sí debería haberla. Cuidado, se escucha la barrera de sonido a la distancia. La hoja del dragón también. Trata de snipearlo a lo lejos. No lo logra. Leque el orbe de discordancia. Guts tiene que esconderse. Salir de rango de visión. Devolver la orbe. Mientras que Seagull simplemente en la parte inferior dice... Vamos a entrar. Vamos a calmarnos. Y bueno, ahí va ahora justamente Winston contra Reaper. Parece que Winston es el débil en esta situación. Pero no la cana alimenticia dice... Los monos comemos humanos. Inmediatamente se escucha la barrera de gravitones. Hay daño suficiente. Sí debería de haberlo. Hainu a la distancia. Dos que caen asesinados en el proceso. Y un Lucio al que tienen que sacarlo. Es un Lucio, es un Zenyatta otra vez. Y ahí viene liberación de almas también. Parece que todos están cayendo. El tiempo extra va a concluir Orus. Energy gana esto de último minuto. De último minuto se lo lleva el equipo de Energy Esports. Y bueno, yo cuando creí que Splice lo tenía... Dije, bueno, se los quitó. Tardaron en quitárselo. Pero ya está. ¡Nope! Llega Energy y dice... Miren cómo les quitamos McCree. La verdad, Guts se vio muy bien con su McCree. Siempre se ha visto... O sea, ha estado viendo bastante bien con ese McCree. Que es muy, muy útil un héroe como este. De nuevo volvió a ser útil. Y volvió a entrar en el meta. Vuelve a entrar al meta. Energy con un punto. Vamos a ver Splice con cero. Me parece que este sí es formato de Best of Lifons. Dijimos que no debería, ¿o sí? No debería. No estoy seguro si no debería. Pero me parece que esas son las casillas que te ponen en formato competitivo. Bueno, me estaba preguntando. Ya lo veremos. Sí, me preguntaron. Me estaba preguntando si ya terminaste mal. Pero increíble que todavía siga. Así que... Ok. Estamos ya entonces en el juego número 2 de Nepal. Siguiente variante. Y en cámara Seagull en este momento. No, ya nos cambian a Shrugger. Que siempre es bueno. Nos han estado poniendo mucho a Shrugger. Porque su Genji de verdad es fantástico. Ha estado dando muy, muy buena actuación el día de hoy. Y sacando muchos kills. Así que bueno. Oh, ahora Gods con Tracer. Se va de McCree a Tracer. Y porque está en la biblia también del observador de cámara fija. El hecho de tener que estar en un DPS. Vamos a ver. Este Tracer justamente sale mucho daño. Un Winston que trae Orbe Discord así encima. Pero sale a buen tiempo. Primero bomba de pulso. Bomba peejosa disponible. Conectada sobre alguien. Nope. No mata a nadie. A lo lejos vamos a Pugs con el Lucio. Tratando de sacar a sus rivales. No lo logran. Pure se logra llevar a uno. El Gorilla se logra llevar a otro. Cygnus también. Sí. Ahora... Cygnus otra vez en cámara con Winston favoreciendo más los Pigs. Bueno, en esta variante de Nepal sí es mejor Winston. Pero Reinhardt siempre va a tener su lugar. Hasta el momento no he visto a nadie que sea el tanque tan fuerte y tan competente que es un héroe como lo que ofrece Reinhardt por su escudo y sus habilidades. Viene Enigma de nuevo con Sarja. Se fue por Sarja después de haber usado a Ana en un juego anterior. Y ahora se va a full Sarja. A ver si mete rayo a laser. Sarja contra Sarja. Cuidado. Oh no, Clockwork con It's High. Y no se lleva Enigma que lo estábamos viendo. ¡Eh! Cámara y mira nada más ese shift. Luego E para el flashbang. Y finalmente disparar. Si es que tiene todo como es default. Así debió haber sido su combo. Así es que debió haber sido. Si no simplemente con los nombres de las habilidades lo tiene Sorus. Pero bueno, ahora... Cygnus simplemente dándole Brofists al aire. Vamos a ver también a un Lucio brincando utilizando ese wallride tan efectivo y tan difícil de dominar en realidad para llegar de manera más óptima al mapa. Y ahora sí viene el Reaper de Seagull. En problemas la Sarja. Ya hay liberación de almas pero no hay suficiente vida. Escuchamos la barrera de sonido. Seagull se tiene que mantener a la distancia. Ahí se oye una trascendencia que va a curar a justamente este DPS. Pero Cygnus sigue sin hacer nada a Horus. Y ahora viene el monazo encima de él y le dice. Pues estás muerto, eh. Oh, oh. Bueno. Control. Entonces todavía... O más bien ahora para el equipo de... Splash. De hecho todavía. Porque han tenido control toda la partida. Energy Spurs que no puede y simplemente no puede quitarles esto. Así que posiblemente nos bañamos a un 1-1 en el tiebreaker también. Coen. Sí, probablemente vayamos 1-1 en ese tiebreaker. Pero bueno. Cosas que a veces pasan, Horus. Un cambio de control en estos momentos. Para Energy. Podrían defender. No lo sé ahí en el Clockwork. Y ahí se oye la liberación de almas de Seagull. Se logra llevar a dos personas. Va por la tercera. Que ese es el Lucio. Dicho y hecho. Ese Lucio termina por caer. Energy casi hace el Team Kill. De hecho quiere ir por el Team Kill a tiempos diferentes. Como te gusta llamarle. Sí. Y al final simplemente van a regresar al punto. Sin problema alguno. 23% para ellos ahora. Se atreve ser de los juegos de verano. Sí. Viendo sexista. Sí. Son los juegos innombrables. Porque hay ciertas reglas que te permiten decir ciertas palabras. Así que si no vienen y te cobran derecho de autor. ¿Qué va? Cuidado. Ahora que viene un Milo brincando como loco enigma. Ahí que tenía. Sostiene su escudo. De hecho ya se lo acaban de bajar. Y ahora enfrentando a Clockwork. Listo. Con su tiro certero. Adiós. Adiós Milo de muy muy lejos. Ahora Adobe Flashbang. También ahí. Qué buen McCree se está viendo de Clockwork. Ahora cuando hemos visto mejor McCree de Gods. Que Gods acaba de caer por fin. Lo van a tener. Sí. Ok. Ya. Ya listo. Lo tiene el equipo de Splash chicos. Para igualar la serie. Splice ahora. Acaba de igualar la serie Orus. No sabemos si es Best of Three o Best of Five. Yo estoy muy confundido. Estoy genuinamente confundido Orus. A Best. No dice Best of Three Decider. Ok. Perfecto. Entonces este lo decide todo Orus. Sí. Este lo decide todo. Bueno no. Decide el segundo mapa en realidad. El segundo mapa. El tercer mapa. El tercer mapa. El tercero. Para quedar dos a uno. Sí. Para quedar dos a uno. Luego que el siguiente vuelva a ser Templo of Anubis. Y nos vuelva a pasar esto. Nope. Así como que. Nope. Deberían de banear. Así como que ya se jugó. Prohibido seguir. Repetirlo. Es algo así como una variante de la Dave Stupid Bull. Sí. Del Smash. ¿Qué? Ok. Un estadio jugado no lo puede repetir. Vaya. Esa es la idea. Sí. El perdedor escoge. Pero un estadio que ya se jugó. Ya no se puede volver a usar. Y igual también existen en StarCraft. En algunos torneos. Mapa jugado. Mapa que ya no se puede repetir. Esa sería. Bueno. Pero aquí todavía nos falta ver. Milo ahora manejando a Zarya. Deciden cambiar los roles. Y ahora Enigma va por Tracer. Que lo considera buen pick. Para esta variante de Nepal. Cuidado que ya que empiezan a caer los orbes de discordancia. Después de que Zarya llegue y sustituya a Mercy como uno de los soportes principales dentro de las composiciones del equipo. Obligado a salir. Y el control ya es para Splice. Por lo menos al inicio. Splice toma el control inicial del mapa. Van a jugar con el Lucio naturalmente. Esto es algo que pues siempre pasa. Ahora vamos a ver también Enigma. Simplemente decir. Uy. Vengo por atrás de ti. Mira lo rápido que cargo esa habilidad máxima. Mira el poco daño que te hago. Pero lo rápido que la voy a cargar. Regresa. Con esa regresión. Vaya. Y ahora la bomba de pelea. La bomba de host está disponible. De hecho ya fue utilizada. No conecto sobre nadie. A final de cuentas el equipo de Splice sigue dominando aquí. Vamos a ver un Reaper con toda su vida en manos de Shrugger. Diciendo. Bueno. Pues vamos de vuelta. Cubramos los flancos. Tenemos ya un tercio del punto garantizado. Sí. No tienen problema hasta el momento. Ya van por 40% en contra de cero. Y como ya fuimos a verificar mejor de 3 este Type Breaker. Seagull ahora en cámara que no hemos visto bien. Si no hemos visto el Genji de Seagull de primera persona de hecho. Porque Shrugger ya se pasa a Reaper. Logra eliminar a Sickness. Y ahora. Shrugger dice voy a reclamar el objetivo. No sin antes eliminar el Shrugger con un dash. Y tiene que salir porque está muy muy abajo. Cuidado. Iban a controlar. Pero llega el equipo de Splice y dice no tan rápido. Ahora sí había un Winston saltando. Pero control por fin para Energy Sports. Energy dice casi tienen dos tercios de mi mapa. Pero ey, ey, ey. Se los voy a devolver. Bueno. Clockwork ahora. Dice vamos a dispararle a Milo a la distancia. Suena una excelente hora de gravitones. Hoy el High Nuno a lo lejos. Conectará sobre alguien. ¡Claro que sí! Cuatro personas. Que caen de un solo ataque. Y bueno. Con esto Energy vive un día más. Es el Team Kill. Cortesía de Enigma, Dummy. Y por supuesto Gods. Que tuvo el High Nuno mejor colocado. Gracias al trabajo de Milo. Ahí como bien lo escribes. Cohen ahora en cámara. Piyur. Uno a uno hasta el momento. Y 40% para el equipo de Energy Sports. Que tiene que defender ese punto. Ahí veíamos una Tracer. Presionando su E. Clockwork ahora en cámara. Me gustaba mucho el McCree de Gods. A ver si podríamos ir a él dentro de poco. Cuando tuve un problema con él. Tengo un problema con la transmisión. Oh, Dios mío. Oh, oye tranquilo viejo. Bueno, entonces debe ser un problema general. Parece que es global. Parece que es global, ¿sí? Ups. Vamos a preguntas. Sí. Ya volvió para mí. También para mí. Ok, entonces supongo que vamos más o menos igual. Vamos a regresar entonces a la cámara de juego en un momento más. Bueno, alguien cayendo. Ahí anda un Lucio esquiando por el abismo. Y It's High Noon 65 contra 66%. Muy parejos los dos equipos. Bueno, finalmente eliminan a Gods. Finalmente lo eliminan. Viene la captura del punto nuevamente. Efectivamente 65-73. Y ahora en estos instantes control que cambia entonces para Splyce. Que en estos instantes acaba de empatar el juego. Trascendencia disponible. ¿Quién será el vencedor de este mapa? Horus. Splyce o Energy. Nadie lo sabe todavía. Lo que sí sabemos, bueno, es que por el momento Splyce se perfila para ganar. Splyce se perfila hasta el momento con su 87%. Sigo la hora en cámara. Dando saltos por todas partes. Logra curarse. Y ahora sí. Tiene su hoja dragón disponible para quien quiera meterse a esa zona. Todavía está atrás, escondido, defendido de manera correcta tratando de llevarse. Ahora sí. Uno, dos, tres. Adiós, Piyur. Empieza por los soportes. Ahora mete su E para contrarrestar al Reaper. Cambiamos a Clockwork. Es eliminado de repente. Y ahora el control para Energy Esports. Control para Energy Esports de súper último momento. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal se puede alzar este puntaje porque podría ser que lleguemos otro 99 contra 99 en este mapa. De nuevo. Estaban preguntando que si ya no juega Steel and Splyce. No, ya no. Cambió de equipo. Oh, cuidado. Ahí viene Clockwork. It's high noon. Escuchamos un high noon y también... Oh, es de Gods. Que ha estado poniendo muchos buenos tiros certeros. Y ahí viene. Se lleva a uno por lo menos. It's high noon. Combinado con ese... Let's break it down. Y también escuchamos la oleada de gravitones. Ahora Sigurd con el simio que todos llevamos dentro. Se avienta un dead blossom de parte de Schroger. 99 contra 99. ¿Quién se lo va a quedar? Acaba de caer Schroger y parece que ahora sí por fin vamos a tener un ganador de este mapa. Energy Esports gana el mapa sin duda alguna. Horus ahí dice el equipo 2 gana. Veremos la jugada de la partida. Y creo que va a ser ese tiro certero de Gods. Definitivamente. Ese tiro certero le ha dado de gravitones. Ahí lo vamos a ver en la pantalla. A lo lejos. A máximo rango dice High noon. Van 4 de 1. ¡Pum! ¡Dios! 5. No sé si hubo. Qué buena. Se lamentó y dijo. Hay un spray en el piso. No están preparados. Quedó perfecto.